Hola, hola, bienvenidas a un nuevo video. Mi nombre es Yali Briones y el día de hoy te quiero grabar mi rutina de tarde con cuatro hijos. Así es, tengo cuatro niños, uno de nueve, uno de siete, uno de dos y uno de once meses. Aldo, Mauro, Patricio y Uriel. Oigan, pues sí, miren, mi rutina de tarde empieza en eso de una y media, una cuarenta y cinco aproximadamente. Aquí estoy en la escuela, estoy en mi trabajo. Me gusta ocupar este tiempo para tratar de no llevarme trabajo a la casa porque ya con el trabajo que tengo en casa es más que suficiente. Oigan, pues cuatro hijos, llegar, hacer el aseo, pues los quehaceres de la casa, ¿no? Lo que hacemos todas las mujeres, ¿verdad? Lavar platos, barrer, trapear. Gracias a Dios, mi mamá y mi esposo son los que cocinan, así es que me dan bastante ventaja. Soy bien bendecida por ese lado, ¿verdad? De que pues no tengo que hacer comida. Pero pues sí me gusta usar este tiempo de una cuarenta y cinco a dos treinta pm que es algo, pues me gusta utilizar mi tiempo para avanzarle al trabajo, a las planeaciones, a las tareas, a las actividades de mis alumnos, ¿ok? Soy maestra de preescolar, tengo ahorita segundo y la verdad que amo, amo mi trabajo. A veces me dice mi esposo de que ya no vayas a trabajar, salte, si la hacemos y yo no, 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 no. La verdad que me gusta mucho mi trabajo y pues no me quemé las pestañas cuatro años y medio para nada, ¿verdad? Me gusta ejercer, me gusta ganar mi dinerito y pues aquí me tienen planeando actividades para mis alumnos. Trato de ser obviamente, ¿verdad? Cada día mejor maestra. Yo me egresé en el 2009, entonces ya tengo varios añitos de servicio, ¿verdad? Pues con los chiquitines. También he tenido primaria, ¿eh? También he tenido primaria. Ya tuve de primero a sexto. Ya salí del trabajo. El día de hoy vino Esteban por mí y Patito. ¡Uy! Mi Patito vino por mí. Uriel se quedó dormido en la casa. Y pues sí, Aldo y Mauro también ahí están en la casa. Entonces, pues acompáñenme, por favor, a esta rutina de tarde. Hola, oigan, pues ya llegamos a la casa. Ya, ya son las 2.39. Salgo a las 2.30. De hecho, trabajo súper cerquita. Entonces, pues lo que me gusta es, antes de ponerme a comer, pues cambiarme, ¿verdad? Cambiarme, quitarme mi uniforme. Y pues lo volvemos a colgar. El chaleco y el pantalón me lo pongo dos veces, ¿ok? Ya obviamente si lo ensucio, pues sí, pero la blusa sí la lavo todos los días. Entonces, me gusta colgar mi uniforme. Y por lo pronto me pongo algo súper cómodo, ¿eh? Me pongo algo súper, súper cómodo. Ya sea un chorcito, una pijama, para estar cómoda. Para andar cómoda, comer a gusto. Voy a poner este, que ya me lo han visto, la verdad. Este, pues aquí. Aquí está Aldo. Hoy no fue a entrenar, ¿por qué, Aldo? ¿Por qué no fuiste a entrenar? Porque me duele el brazo. Porque le duele el brazo. Porque ayer le pusieron la... Vacuna. La vacuna. Ayer le pusieron la vacuna. Entonces, pues no fue, no fue a, no fue a entrenar. Él entrena basquetbol. Ya se fue. Él entrena basquetbol. Entonces, pues hoy no fue. Pues obviamente, ¿verdad? Usa mucho la, la mano. Vamos a comer. ¿Qué van a comer ustedes? Cuéntenme. Cuéntenme, cuéntenme qué van a comer. ¿Vale? Déjenme colgar mi uniforme. Oigan, el día de hoy vamos a estar comiendo... Miren lo que hizo Esteban. Se ve muy rico. Es crema, queso, camarones, surimi, rajas y elote. Como rajas con queso, pero le agregó surimi y camarones. Y también vamos a comer arrocito. Arroz rojo. Hoy tocó arroz rojo con elote. Están comiendo. Buen provecho. 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 oigan pues llegó la hora de lavar los trastes ya terminamos de comer esteban ya le había aventajado bastante a los platos que se habían quedado cuando los niños comieron entonces pues nada más quedaban estos poquitos y dije déjame los lavo de una vez la verdad que me gusta terminar de comer reposar un poquito la comida y luego ya a lavar los trastes mis chicas porque si no ahí se quedan y da mucha flojera aquí ya me puse a limpiar la mesa para que los niños vengan a hacer la tarea el día de hoy mauro tiene entrenamiento de fútbol de 6 a 7 entonces siempre trato de proponerme que los niños terminen su tarea antes de irnos porque de aquí de la casa me vengo yendo como a las 5 10 5 15 aproximadamente entonces tengo muy poquito tiempo para que los niños hagan tarea a veces les queda un poco de tarea pendiente pero tratamos de van a aventajarle lo más que se pueda para así poder llegar y ya tener la ola tarde libre oigan vamos a dejar esteban a su trabajo trabaja aquí súper cerquita entonces vamos a darnos prisa nada más viene patricio Dios te bendiga mi amor primera vez en 12 años que me dices eso la primera vez en 12 años nunca le digo no me alegó que mi amor bye mamado bye me alegó que no me alegó que mi amor Oigan, mi mamá le hizo esta funda a la impresora para que no se llenara de polvo y pues que no se maltratara. Entonces, déjenme les muestro cómo se ve. Ahí está, miren, así se ve y pues ya así ya no se maltrata, no se enmugra, no se empolva. Muy padre, ¿verdad? Oigan, ya se despertó Uri, ¿verdad amor? Estabas dormido. Pero, oigan, pocas veces pasa de que Uriel está dormido y como a gusto, Aldo, Mauro, Patricio, Uriel y mi mamá no comieron lo mismo que nosotros. ¿Por qué? Porque Esteban hizo la comida ya muy tarde. Entonces, mi mamá compró un pollo, comieron pollo, ¿verdad hijo? Sí. Entonces, me dijo Esteban que Patricio, Uriel, mi mamá, Aldo y Mauro comieron pollo. Entonces, pues, ellos ya habían comido. ¿Verdad que comiste? Claro que Patricio volvió a comer porque, volvió a comer con nosotros un poquito porque a él le gusta mucho el arroz. Entonces, comió arrocito con elotito, aparte del pollito. Pero, muy pocas veces Uri me da ese privilegio, ¿verdad? De comer a gusto. Así es, trae moquitos. Y, pues, así nos vemos. Ahorita, Aldo ya terminó su tarea, le encargaron poquita. Por lo general, les encargan poquita tarea. Ahorita lo que voy a hacer es que a Mauro le voy a dictar unas palabras. Le voy a dictar unas palabras. ¿Sabes qué? Vamos, Mauro. La primera palabra que le voy a dictar, ahorita está viendo estas palabras. Son 20 palabras, van a tener dictado. Y se las voy a dictar salteadas. ¿Ok? Vas a escribir botas. 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 Estoy jugando en la compu de mi abuelita. Ah, voy a apagar el foco. Ah, sí, apaga el foco del mamá. No, Aldo. Tú escribe botas. Aldo va a jugar un ratito aquí en la computadora de mi mamá. A mí me pasó mi nombre de Roblox para que me apreguen. Ay, ese Aldito. Entonces, ok, botas. Número dos. Producto. 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 Son las 4.27 y pues para este punto nos vamos a ir como a las 5.15 más o menos al entrenamiento de Mauro, entonces empiezo a ver que me voy a poner, pues me voy a poner un pantalón, un pantalón de mezclilla y una blusa negra con Converse, ok, porque pues ahí en el entrenamiento ando atrás de Mauren, ando atrás de Uriel Mauren es Patricio y pues Aldo la verdad que me ayuda bastante, pero pues vámonos, vámonos porque todavía quiero dar aquí como que una recogida, no como que ponerme a limpiar, pero por ejemplo hay tiraderos miren hay tiraderos, ahorita como que Aldo y Mauro me ayudan a limpiar un poquito a recoger juguetes, zapatos y todo, pero pues bueno ok pues obviamente me gusta ponerme desodorante aunque ya me puse en la mañana, verdad pero voy a andar en ajetreo entonces pues si me gusta estoy usando este Nivea aclarado natural y de perfumito pues estoy usando este body de Victoria's Secret pues para oler rico, verdad echaste todo el 20 y Ali si, si me eché todo el 20 ¡Gracias! 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 Oigan pues esta tardecita me tocó también guardar ropa a mí me gusta colgar todo si pudiera colgaba también hasta los choninos no, pero esos no esos van guardaditos en un cajón oigan pues si me tocó guardar ropa tenía esta ropa pendiente por guardar entonces pues gracias a Dios que la tarde me favoreció ese Uri durmió muy bien pude comer a gusto y pues aquí ya estoy guardando la ropita entonces súper súper bien la verdad mis chicas que me gusta irme a los entrenamientos pues ya con la casa más que todo recogida no pido mucho no pido que barrida y trapeada y sacudida pero de perdido que no se vean juguetes tirados zapatos tirados ropa en las camas entonces esta tarde me favoreció me salió súper súper bien a veces mis chicas obviamente llegamos hacemos tarea pendiente porque pues unos días les encargan más tarea que otros a veces llego también igual lavando baños o la regadera entonces esta rutina me salió yo digo que a la perfección la verdad pero pues todas las tardes todos los días son diferentes verdad que aburrido sería que todo fuera como que igual verdad en esta ocasión me tocó guardarropita hay veces que me toca limpiar la sala como que a más profundidad que por cierto tengo un video lavando mi sala por si gustas pasar a verlo ok hay días que le dedico más tiempo a mi recámara o a la cocina mis chicas como vieron Esteban le aventajó bastante a los trastes en esta ocasión ok no tenía tantos trastes no tenía vasijas no tenía sartenes pero hay días que sí hay días que hacemos caldo que el sartén o que se quedan trastes de la mañana verdad pero bueno este día me encantó hola oigan pues ya como vieron como vieron pues obviamente me gusta dejarla la casa pues ahí no limpia porque pues el piso no está limpio todavía tengo que llegar a barrer y a trapear pero pues sí me gusta de que quede perdido ordenado ahorita ya estoy preparando las cosas para ir me llevo esta bolsita y le echo los pañales tres pañales para patricio para uriel las toallitas húmedas pañales para mí porque andamos en esos días el termo del agua y las leches preparadas le pongo cuatro cuatro y cuatro obviamente no se las toma todas verdad pero más vale prevenir que lamentar ahorita uriel se está tomando una lechita y acostadito ya nada más me falta el vaso de patricio oigan pues ya nos vamos miren les muestro que se logró se logró no vean el piso nada más pero miren ya salita limpia cuarto todo recogido el cuarto de los niños también nada más en la cama les digo que me gusta solamente las mochilas el closet también nada tirado el piso más sucio mis chicas es la es la cocina pues porque ahí comemos ya saben y todo tengo unos pollitos pero miren ya todos esos trastes están están limpios ok y pues listo así se ve ya nada más al ratito llego barro trapeo y listo pero vámonos al entrenamiento de mauro vámonos hijo a ver tu agua mauro a ver tu agua Aldo ya sacó lo de las bolsas vámonos aquí le pongo el candado las llaves de la casa ok ya listo ya logramos subir a todos lo llevo amarrado a patricio Aldo y mauro listo ahora si vámonos al entrenamiento de mauro hoy entrena fútbol ok listos si oigan ya llegamos aquí al entrenamiento de mauro nada más nos quedamos en el carro uriel patricio que está dormido y yo Aldo se metió con mauro aquí al campo allá a las gradas pues a patear un ratito pero ya ya llegamos gracias a dios llegamos con bien no está lloviendo bendito dios oigan a veces esta rutina de tarde varía bastante si mi mamá se queda con los niños excelente pero hoy mi mamá tuvo trabajo en la tarde creo que se va a desocupar como a las 6 de la tarde entonces pues no iba a alcanzar obviamente a llegar y le dije no te preocupes mami porque mi mamá se quiere llevar a Aldo le dije no mami déjame a Aldo porque Aldo me ayuda bastante Aldo me ayuda bastante a preparar la lechita con Uriel un ratito con Patricio oye Aldo ya Patricio corrió ve por él y la verdad que Aldo me ayuda bastante bastante entonces ahorita pues está dormido no hay problema que estoy con ellos en el carro me traje dinero para llevarlos aquí al Oxxo por si se me desesperan o quieren algo pues me traje dinero para ir al Oxxo y este entrenamiento es de 6 a 7 entonces pues aquí estamos nada más ya a partir de las 7 pues ya llegando a la casa pues ya empieza mi rutina de noche verdad pero bueno ahorita si hacemos algo si vamos al Oxxo o hacemos algo pues ahí les muestro lo que vamos haciendo vale gracias gracias por estar aquí gracias a las que son nuevas gracias por quedarte gracias por picarle al video en verdad que muchas gracias ok pero bueno aquí sigo oigan oigan estoy aquí en el carro todavía y estoy leyendo sus comentarios tan bonitos que me están poniendo en el video de llegué a los 500 y me tienen de sonrisa de oreja oreja estoy de que oh oh que linda oh o sea así estoy me hacen me hacen me hacen me hacen me hacen muy feliz la verdad muy feliz que me hacen muchísimas gracias gracias diles gracias por tan bonitos comentarios a mami gracias hola si ok mi chica déjenme les sigo contestando aquí en la tranquilidad del carro este y seguirles contestando y seguirme animando motivando vale gracias pingüinos de que ay si de halloween vinimos a loxo a ver que quieren un pelón si patricio es adicto a los pelones ok oigan vinimos a comprar una pizza pues para cenar llegamos por una pizza llegamos por mi mamá a la casa ya había llegado entonces para cenar algo rico más que todo para los niños les encanta les encanta la pizza y la va a pichar Aldo Mauro y mi mamá va a poner 50 pesos y yo voy a comprar la coca dice que van a decir que es muy coda no pero Aldo y Mauro fueron los antojados entonces como ellos tienen dinero pues entre ellos la van a pichar una pizza unos panecitos italianis y pues la coca no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se logró limpiar la casa. Pues sigue nuestra rutina de noche, ¿verdad? Así es, mis chicas. Pero bueno, pues hasta aquí voy a dejar este video. Cuídense mucho, pórtense bien. Y si Dios me lo permite, nos vemos en un próximo video. Bye. Adiós.